Hoy, 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 voy a conquistarte Aunque tú vengas de Venus y yo de Marte Llego el brujo de las brujas Si tú eres agua y yo jabón, hagamos burbuja Hoy, somos dos monos Yo soy la pistola y tú eres el plomo Mi florecita aquí traigo el abono Yo soy tu John Lennon y tú mi Yoko Ono Hoy te devoro Hoy la gallina encontró al gallo de los huevos de oro La vaca tiene por los cuernos al toro Hoy me enamoro antes de que venga el coro Antes de que venga el coro Hoy me enamoro Antes de que venga el coro Antes de que venga el coro Hoy me enamoro Hoy, hoy, voy Hoy, 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 voy Hoy Hoy, 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 hoy 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 nos complementamos, mi cielo Tú eres el limón y yo soy ron con hielo Nos complementamos sin rollo Como salsa barbacoa con alitas de pollo Cada uno trae su condimento Tú pones los bloques, yo mezclo el cemento Lo que quiero es que usted se mueva Pa' que me saques palabras nuevas Hoy te devoro Hoy la gallina encontró al gallo de los huevos de oro La vaca tiene por los cuernos al toro Hoy me enamoro antes de que venga el coro Antes de que venga el coro Hoy me enamoro antes de que venga el coro Antes de que venga el coro Hoy me enamoro Hoy, hoy, hoy 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 Hoy, 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 hoy Tu nalga dándome un concierto Y yo me derrito como chocolate en el desierto Jamón con jamón, piel con piel A ese panal hay que sacarle miel Hoy, hoy, hoy Los cojos mueven las patas Hoy, hoy, sin queso bailan hasta las ratas Nadie se cansa, nadie se agota Acá se baila hasta con la cadera rota Hoy te devoro Hoy la gallina encontró al gallo de los huevos de oro La vaca tiene por los cuernos al toro Hoy me enamoro antes de que venga el coro Antes de que venga el coro Hoy me enamoro Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!